de la inflación, 7.52 minutos, que va entonces a la baja, Sandra, pero pues algunos alimentos, en especial en este tema, el clásico desayuno, usted trata de desayunar, pero con 2.000 pesitos, café y pan, no le va a aguantar para nada más. A mí que no me toquen el desayuno, por favor. Que no le toquen el desayuno. Pero mire entonces, una buena cosa es, compre huevos, están a la baja, es una buena fuente de grasita, proteína y demás, cómase uno, cómase dos, cómase tres huevitos, si el médico se lo permite, y con eso se ayuda entonces un poco. Repetimos, 6.86%, la inflación a julio, la anual, la que va corrida hasta el mes de julio, de enero a julio, está llegando casi al 4.8%. Lo que dicen los especialistas es que en diciembre deberíamos tener una inflación casi llegando al 6%. Vamos a ver si se cumple. Depende de tantos factores que tenemos que estar a la expectativa, que así sea, es lo que necesitamos. Aquí le vamos a estar haciendo seguimiento mes a mes a esa cifra que da la inflación, que a veces la vemos como técnica, como lejana, pero nos vamos a la plaza de mercado, nos vamos y le preguntamos a ustedes qué nos ven, si efectivamente sienten esa cifra de la inflación y corresponde con lo que ustedes pagan día a día. Efectivamente. 7 de la mañana, 53 minutos, vamos a cambiar de tema. Efraín Arce, hoy nos trae una noticia importantísima en la labor de la conservación del medio ambiente. ¿Y cuál es, Jenner? Pues es que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se está equipando, y lo hace con todo, con elementos que van a ayudar a extremar el monitoreo ambiental. Don Efra, buenos días, feliz semana, ¿de qué se trata? Habíamos insección. Bueno, ahora, nosotros nos gustaría, por el bien de todos, no tener que estar reportando, pues, estas imprudencias a diario, porque, mire, ese choque, los dos motociclistas, hombre, puede estar la vida ahí en riesgo. Pero, ¿sabe qué creo yo que hacen estas imágenes? Ayudarnos como a reflexionar un poquito sobre las imprudencias que cometemos, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que el que maneja de vez en cuando comete sus imprudencias, pero hay imprudencias de imprudencias. No dice, nadie me está viendo. Ahora, ¿cómo ve lo de los canastos en la moto? No, eso sí me parece fatal. Todo lo que involucre niños. Tenemos una imaginación que, mejor dicho. Son las imprudencias, como siempre, con Don Efraín, que les tenemos día a día en Mañana Express, y también las buenas noticias de la movilidad. Vamos a estar muy pendientes, porque les vamos a mostrar cómo están quedando las obras. Oiga, hemos mostrado por tierra, pero usted, desde el cielo, con estos drones, puede empezar a ver cómo queda la obra de la avenida 68, cómo queda la obra de la avenida Caracas, con las distintas construcciones que está haciendo el metro. Maravilloso. Eso va a ser en los próximos días. Se lo voy adelantando. Bueno, señor, 7.59 minutos. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de escenario. Dejamos con Dinamarca, nos vamos para el departamento de Antioquia. Y todo porque hay preocupación entre los comerciantes de la plaza de mercado del municipio de Envigado. ¿Por qué? Por el aumento en el precio de los arriendos. Pero mucho, mucho aumento. Están muy preocupados. Aseguran que tuvieron incrementos de hasta un 400%. Increíble. Pues Cindy Vanega se fue a escuchar la denuncia de estos comerciantes. Cindy, con los buenos días. ¿Qué le dijeron? Gracias.